¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Según sea el momento, el caso y la hora que usted nos esté viendo en estos precisos momentos, también para ustedes, su amigo y servidor, Raúl González Nova, desde aquí, desde las instalaciones del zoológico de Zacango. Los invitamos y vámonos directamente a las noticias del día de hoy. ¡Gracias! ¡Becas para afiliados! ¡Actualízate en el mundo de la comunicación! ¡Contáctanos para mayor información! Al número WhatsApp, al 725-136-3092 o al correo electrónico presidencia-conape.org ¡Esta es tu gran oportunidad! Contaremos con docentes internacionales y expertos de 17 países. Nuestras certificaciones están respaldadas por nuestras universidades e institutos internacionales. ¡No dejes pasar más tiempo! ¡Inscríbete ahora mismo! Buenas tardes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y cuando esos esfuerzos son hechos para la felicidad de los demás, se eleva por encima de nosotros mismos. Licenciado Oscar Sánchez, presidente municipal de Almoloya de Juárez, director de salud y colaboradores que nos acompañan, público en general. Es un placer estar con todos ustedes. La empresa Unigas que represento tiene sus inicios ya hace más de 50 años en el mercado nacional de hidrocarburo. Y pertenece a Grupo Tomsa, una empresa 100% mexicana. Creada en la ciudad de Chihuahua por el licenciado Tomás Zaragozaíto. Hemos sido pioneros y líderes de importación de gas de importación. Nuestra infraestructura día con día ha crecido y de esta forma ya cumplimos 12 años en este bello municipio de Almoloya de Juárez. Es así que hoy en la planta contamos con 112 colaboradores que día a día brindan su mejor esfuerzo para mantenernos en el agrado de todos ustedes, a través de un servicio de calidad y con el mejor gas de importación. Es un placer que el ciudadano presidente nos haya contemplado para apoyar a este municipio que tanto nos ha brindado. Y es de esta forma y solo de esta forma que trabajando mano a mano con el ayuntamiento que usted representa, hacemos que las palabras se conviertan en acciones y siempre con voluntad y trabajo firme, así como lo ha mencionado siempre usted. Esta donación de equipo médico y odontológico que nuestra empresa Inmigas otorga a la Dirección de Salud a través de su ayuntamiento es un ejemplo claro que las cosas se pueden hacer mejor si los esfuerzos tanto del sector gubernamental como el sector privado se mantienen enfocados siempre en el bienestar de la gente. Confío que podemos salir adelante más fácil de esta pandemia, siempre y cuando ambos sectores demos nuestro mayor esfuerzo para que la sociedad más vulnerable tenga mayores facilidades tanto en la salud, educación y bienestar económico. Adicional a esto, quiero dar un reconocimiento a ustedes, doctores, a enfermeras, porque es un esfuerzo titánico lo que están haciendo. Ya por día estamos redoblando esfuerzos para que la pandemia no siga. La verdad, yo les daré un caloroso aplauso porque con ustedes esto no se puede hacer. Es muy grato mencionar que adicional a este apoyo, la Dirección General de Thompson ha liberado el día de hoy, jueves 14 y hasta el domingo 15 de julio, un descuento adicional de un peso por litro a todo el público en general en todas las estaciones de carburación de Grupo Tomsa ubicadas dentro del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. En apoyo a toda la sociedad, la empresa como tal genera otro esfuerzo adicional para poderlos apoyar. Agradezco su atención y seguimos esperándolos en nuestras instalaciones, siempre con la mejor actitud de servicio. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente. Honorable Cabildo, regidora, regidores, muy buenas tardes. Con permiso de ustedes también y a nombre de las comunidades y leyes de Guadalupe y comunidades vecinas que tenemos allá, quiero agradecerle a nuestro presidente, licenciado Oscar Sánchez García, por dar el visto bueno y dar el banderazo de que nos dio el equipo médico y la unidad oncológica que estará dando servicio, como dijo el doctor, en la delegación de Cineguillas. Será a beneficio de mucha gente y ayuda tanto en económica como en la salud, que es lo primordial. Y también quiero felicitarlo por la buena labor que está haciendo al frente de todo el municipio. Muchas gracias y felicidades. López Obrador es una gente tan arrogante, porque nuestro presidente, ni lo quiero decir, pero es una tragedia, es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo y creo que para nosotros esto es una lección, es insultante.